Muchas veces lo que vemos o las cosas que percibimos no necesariamente nos da un retrato completo. ¿Por qué le digo? Porque a veces nosotros afianzamos mucho nuestras experiencias exclusivamente sin una seria improspección y que nos rinde al final cada un entendimiento incompleto. Aunque la experiencia es posible muchas veces como el mejor motor que tenemos. Yo era maravilloso, una cosa que se me enseña a nosotros en la clase de currículum es que al tratemos de buscar cuál era la experiencia anterior que han tenido los niños fuera de la salud de clase, porque con eso se convierte en un tipo de cantada para traer a los muchachos a aprender nuevas cosas. Les digo bien, yo tenía un niño que estaba enseñado a la República Dominicana hace como un año, bueno hace como dos años, y cuando llegó a mi clase de quinto grado tenía un atraso, ¿verdad? Particularmente en la de las matemáticas. Y una cosa que pasó, nosotros hacíamos un simulacro de cosas que hacíamos con la experiencia diaria, un día decimos con una rienda, con un tipo de lo que llamamos la bodega, porque aquí ya lo han formado, ¿verdad? Y empezaron a hacer, ustedes tenían un dinero, lo que sea, como de monopólio, que utilizábamos para poner por los bienes, y tenían también objetos, ¿verdad? atentos para que la gente pasara y se fueran para la compra. Y la idea era poner un niño durante el campeón, ¿verdad? A saber cómo usar el cambio, todas estas cosas. Llegó el muchacho, y da la caso de que ese muchacho lo pone a poner en dinero y era un niño, porque sabía hacer todos los coches cuando no podía estar en crimen, ¿verdad? Y sabía cómo llevar el inventario. Y sabía hacer todo un símbolo de cosas allá de él. Se llamaba Miguel. Y dice Miguel, dice Caracá. Algo está mal aquí, porque lo que estaba reflejando el reglo de ese muchacho, porque estaba atrasado. Me siento con él. Y como me doy cuenta, mi papá era dueño de la bodega. Y no sólo ese muchacho sabe guardar cargos, ese muchacho sabe llevar el inventario, él sabe hacer los purchase boards, él sabe hacer un montón de cosas que hacía tras ayudarlo a su papá. Y yo le dije, ven acá, ¿cómo tú me vas a decir que tú sabes multiplicar y vivir si tú haces todo eso con dinero? ¿Por qué tú no lo puedes hacer con otras cosas? Y así es lo malo que el muchacho. Oye, salieron a sobre esa gente en matemática, en el examen del Estado, salieron por las normas a sobre esa gente desde la escuela. Ese muchacho hoy día es ingeniero. Es ingeniero. Pero para que sepa que muchas veces la experiencia es un tutor increíble, porque a veces hay experiencias ricas, que han seguido con un instrumento pedagógico. Pero mire que problema. Si usted se afianza mucho de la experiencia, porque como siempre la experiencia es subjetiva, el problema es si no está abierto a otra experiencia y llega el punto que uno se cierra y no abre la puerta del corazón para nuevas experiencias. Y es un problema en el momento, ya no puedo hablar de sus sentidos, pero para el seco, para el traslado, de verdad es curiosidad. Muchas veces hemos tenido experiencias anteriores de muchos años atrás en nuestro encuentro con la fe, que nos afianzamos en esa experiencia exclusivamente, que no entendemos que viene otra de los ellos. Y cuando hacemos eso, sin una serie de introspección, nos vamos a dar con ese entendimiento incongruente. En la misma manera, para hacer un trajo en la nada de fe, si esa parte contemplativa, porque la fe tiene un aspecto contemplativo. Amén. Esa es la parte que nosotros llamamos la igualdad. Pero, si tratas la fe y la limitas a eso, entonces nunca te vas a mover. Nunca vas a completar la jornada que no te llamamos siempre. Nunca vas a culminar tus felicidades. Podríamos decir, esto fue la misma cosa que pasó con Pedro, Pablo y Juan, en el pasado. En el pasado. Ellos no pudieron ver a Jesús, en lo que la cotidiana verdad, no entendieron a Jesús. Ni conectaron su mensaje a la tradición profética, ni pudieron asociar a Jesús a la teofanía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de este monte. Y note que ahí están Elías y Moisés, que son unos pilares de la herencia profética del Antiguo Testamento Hebreo. Y miren, el lugar también donde Jesús lo llevó, lo llevó a una cima, una montaña, que era representada el lugar donde los grandes profetas Jesús se acostumbraba a ir al encuentro con Jehová, para que Jehová mismo descendiera, y que vaya a ese encuentro y le diera el mensaje que le tenía que llevar a ellos a descender al encuentro. Así que hay un propósito para llevarlo a esta cima, a esta experiencia, y sin embargo, el encuentro tan extraño y tan milagroso que venga Jesús, con todo esto, una lube, una bomba misteriosa, el cuento, todas estas cosas, cada hora que le da el miedo, pero no pudieron haber a Jesús en lo normal, en lo cotidiano, que era la misma persona. Estas manifestaciones, que son parte de las nubes, es una alusión a la presencia de Dios ante el pueblo de Israel, porque es una alusión bíblica, una alusión al color de Israel, cuando Dios, la presencia de Dios, dirigía al pueblo durante el día, de nubes. ¿Ustedes se ponen ese cónico? De día, de noche, de noche, fue... ¿Ustedes nunca lo cantaban en ese cónico? De día, de noche, de noche, fue... De día, de noche, fue... Esa era la mesa de una gente que representaba una alusión bíblica. Pero a todos no leyeron esto, y todavía no entendían. Estos apóstoles no hicieron la conexión de los milagros que Jesús hizo al pie de la montaña, que en la cima tampoco pudieron llegar y entender lo que Jesús estaba haciendo. El encuentro que Jesús tuvo con Dios en esa cima. Tomó un evento tan grande como éste para que entendieran un poquito mejor el sermón del monte que le escuchaban. Peor del caso fue que al ellos darse cuenta de lo que pasó, Pedro le dio que quedarse. Miren que viene, vamos a quedar en la casa. Y... ¿Por qué no entancamos? Porque tú tienes que ir con la casa. Pedro se está en la casa. Esto suele suceder en parte por una vagancia. Un descuido por lo que... por las cosas que aparecen. No me refiero a la vagancia de no querer trabajar. Me refiero al descuido de no reflejar seriamente el derrotero que la vida tuya la lleva en la casa. A veces tú estás en piloto automático todos los días y no tomas el tiempo para ver si la dirección que estás llevando ahora es correcta. Las días pasan y de repente pasa una crisis que pudiste haber evitado o te pudiste haber preparado de los dos visitas. Ahora mismo en el momento de los terremotos, ¿cuántos ustedes tienen su bolsita de emergencia? ¿Cuántos ustedes han preparado para su edad avanzada y tener su retirito en la esquina? ¿Cuántos ustedes han preparado para su plan de salud en su vivienda? ¿Verdad? ¿Verdad? Todas estas cosas pasan los días y no lo hacemos. ¿Y dónde vamos a quedar? Y esa es la vagancia para la tormenta. Peor del caso, volviendo a Pedro, él no tuvo consideración de las vidas que iban a dejar atrás por querer quedarse en la cima. De ordenarse el pueblo necesitado, los sufrimientos ajenos. Y esa es la vagancia, es lo que está pasando. Vivimos en una era donde la solidaridad toma, segundo lugar, a los caprichos, a nuestros deseos, a nuestros deseos, a nuestros deseos. Cuando atendemos exclusivamente lo que son los deseos. Ahora, hay que hacer la atención de lo que es el deseo y lo que es una necesidad. Porque a veces coincide, pero no es la misma cosa. Este proceso de empezar las diferencias entre el deseo y la necesidad no es tan fácil ni es tan obvio. Les doy ejemplo. Nosotros estamos viviendo en una era en que nos hemos condicionado a atender el deseo como si fuera una necesidad. Y les doy unos ejemplos. Yo he escuchado un programa, y yo sé que ustedes lo van a escuchar. Un programa de diálogo donde un consejero financiero compartía sus adagios de cómo salir de la deuda personal. Ustedes han escuchado eso. ¿Verdad? Cómo liberar de la tarjeta de crédito. Cómo poner tus finanzas en golpes, preparar un presupuesto, etc. Este, manejar la finanza, limitar el consumo, ¿verdad? Limitar el consumo. Mitigarlos a todos. Eso está chévere. Muy bien. Pero es importante que tengamos una disciplina financiera para comunicar con todos los que necesitamos. Pero aquí es donde se le entorcha el rabo a la puerta. Como decía alguien. Tenemos un problema. Que esta economía, en cuanto tú y yo estamos desempeñando, si todos nosotros nos limitamos a consumir menos, a ahorrar dinero, ¿qué va a pasar con la economía? La economía se estanca porque depende del aumento del consumo. Entonces, por un lado, se te está diciendo, mira, lo que es culpa tuya, si tú no te preparas, si tú no te contratas tu árbol de gastos, si tú no puedes separar tus deseos de tus necesidades, y empiezas a lanzar simplemente, pero por otro lado aparece un anuncio que te dice y te hace aparente que tú no necesitas un nuevo televisor. Una nueva máquina grabada. Una nueva respiradora. Un nuevo teléfono, un nuevo celular que todavía estás pagando el que tienes con el plan de que te pagas, pero te estás tirando otro incentivo para que te compres otro más y te hagas un incentivo para que te saques la que tienes que pagar. Penderás más porque necesitas el volumen para mantener esa economía que tiene que crecer. Entonces, la economía, si se para, se muere. Porque el crecimiento económico se mide según el volumen del consumo de la economía. Y hay un interés corriendo por ahí, que ustedes saben muy bien, y que no conviene que cada uno de nosotros controlemos nuestros cargos, que dejemos de comprar, comprar más, y más, y más. Eso es lo que representa un éxito total económico. Pero, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? Miren también el otro lado de la tierra. El mercadero, señores. Es una industria enterada de contactos con las industrias. Y tantos comerciales que nos escuchamos por televisión, en radio, en internet. Tantos especiales que nos mandan por correo electrónico. Miren todos esos shoppers. Ustedes ven todos esos shoppers como nos tiran nosotros los cupones que recibimos por correo. Entonces, por un lado, requerimos una disciplina. Una responsabilidad individual. Pero estas dos fuerzas que van a encontrar uno de los que están en el temprano, van a chocar. Y algo cero. La pregunta es, ¿cuál va a ganar? Y no se queda ahí. A veces, el consumo no es porque estamos en las fiestas económicas. Es sencillamente, es un medio para asociarnos. ¿Se entiende? Yo estaba diciendo otro día. Lo que están llegando los casinos en Puerto Rico, en nuestras hoteleras. No son los turistas. Son puertorriqueños residentes de la tercera edad. La razón, la soledad se los está poniendo. No tienen que hacer. No tienen a donde ir. Y lo que conviene es ir al casino a pasar un rato. Porque la casa sola los está ahogando. Y gasta su cheque de seguro social en una noche en mi casa. Hay muchos más ejemplos que demuestran la confusión entre los deseos con las necesidades. Pero si eso pasa en nuestra vida cotidiana, imagínese el problema que tenemos en la iglesia. Muchas veces la vagancia, como la de Pedro, le toca a la hermandad completa de la iglesia. Limitamos nuestra visión de ser iglesia, convenir el domingo y disfrutar de la compañía de los hermanos. Que bueno, lamentablemente, eso puede crear un falso sentido de compañerismo cristiano. Si lo dejamos así. Si lo dejamos así. No dicen que no lo es. Pero si se queda ahí, no va para nosotros. Nuestra campanadería es denuina. Cuando estamos haciendo la obra que Jesús exige de nosotros. Cuando en unidad estamos trabajando con ese propósito. Alimentar los abiertos. Dar de ver a las personas que tienen sed. Cuidar del extranjero. Vestirla de duro. Traer sanidad a los enfermos. Dar la justicia a los que están confinados. Y cuando hacemos esto. Ahí es que se culmina la comunión entre nosotros y nosotras. Y nuestra comunión con Dios. Tú dices que eres seguidora de Jesús. Obedécelo. Tú juras que tú eres cristiano. Haz la obra de este Cristo. Tú eres líder de la iglesia. Sé misericordioso como Cristo lo fue. No seas listo ni cumplícito. Solo para satisfacer tu percepción superficial. De lo que es ser cristiano como Pedro le pasó. Y dar unificaciones que el mundo es así. No lo podemos cambiar. Tú, 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 tú. Cada uno de ustedes son llamados a una cruz. Dios. A un rechazo. A un desprecio. Que hacer lo que es justo delante de tu Dios. Cumple con tu vocación. Además. Camila, no tengas temor. No tengas miedo de que te rechacen. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Eso es justo. Si los mismos hermanos te rechacen. Eso a veces es el costo que tienes que pagar. Porque cuando un árbol te va a rodear en tu vida. Vaya esa nube que te pasó a Pedro de otro Dios. Vienes los hermanos. Vienes los hermanos. Y tú piensas que estás en un peligro tan grande que te tienes que esconder. Y a lo mejor es Dios que te está hablando. O tal vez es Cristo que te está tocando así como demonios. Dice que te hayan matadas. Dice que te tengo que hacer. Vamos a ver. Vamos a ver a tu vida. Vamos a ver a tu vida. Gracias a tu vida. Vamos a ver. Amén. Vamos a ver. Podemos a las piezas de la Piedra. Dice que te hayan matadas.